¡Suscríbete al canal! He sentido lo que sería perderos y... Esposa mía, ¿cuánto he temido por vos? ¿Han llegado noticias de Castilla? Su majestad, vuestra madre, no mejora. ¿Sabéis que lo que suceda será voluntad de Dios? Sí, sí, lo sé. Por eso ahora solo debéis pensar en recuperaros. Debéis estar preparada para cumplir vuestras obligaciones. Pronto seréis reina. Pero nada debéis temer. Al igual que vuestro destino es reinar en Castilla, el mío es estar junto a vos, para ayudaros en la misión que el Señor os ha encomendado. Os agradezco vuestra visita, pero... Estoy fatigada y necesito reposar. Bien. Me retiro entonces. Descansad. Y recordad, siempre estaré junto a vos, esposa mía. Siempre. Amén. Siempre. Los galenas me dicen que coméis con buen apetito. Sí. Tantos días de ayuno hacen delicioso hasta el plato más sencillo. También habéis recuperado el humor, por lo que veo. A mí, estos días de angustia me han hecho reflexionar. ¿Y qué ha tenido tan ocupado vuestro pensamiento? A vos y a mí nos unen lazos más profundos que la propia vida. Dios tejió nuestros destinos como uno. Esa verdad se me ha hecho clara como el agua. Por eso he ordenado redactar este documento. Si yo muriera antes que vos, así lo quiera Dios, todos mis títulos serán vuestros. ¿Entendéis lo que eso significa? Sí. Por supuesto. Bien. Creo que si vos hicierais lo mismo, el resto de nuestro camino en la tierra sería también uno. ¿Yo para vos? ¿Vos para mí? ¿Qué decís? Veo, mi señor, que me creéis aún más loca de lo que todos piensan. Al parecer esperáis que os entregue de buen grado el trono que solo a mí corresponde. ¿A esto obedecen todos vuestros cuidados? ¿Vuestras dulces palabras? Sabed que soportaría el martirio antes que firmar tal documento. Id con vuestras atenciones a otra parte, donde sean mejor recibidas. Perra. Habéis impedido que acuda al lecho de muerte de mi madre. Y eso, jamás os lo perdonaré.